Estaba en escaragas principales Si, mira yo Arriba, arriba, arriba Vale, pero cuido ventana doble Tiene uno mirenatico Tiene uno mirenatico Si, es que son Tiene uno mirenatico ¿Armería está limpio? Si Tienen abierta ventana, vale Abro conexión de oso ¿Está abierta ventana? No, la vieja con porrazo Espera, para romper los alambres Mala Me cago en mi puta madre Cuidado, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, Padawan Vamos abajo, Padawan Destruyó la Claymore Nooo Pero que cerdo En ático en Madrid Wow Abajo hay uno, abajo hay uno La vela estaba disparando abajo Vaya cerdos tu Hostia Hay uno cerca del bridge Cerca del bridge, lo ha visto un arco Buena Si, si, no, no De ático Estaca la melo el niño Si Buena Blanca, blanca Vale, tenemos, podemos Estamos en bomba, vale Vale Vale, vale Lo matan, melo Buena, melo, coño Blanca Buena Escuchame, narco Narco, el que te... Eh, el que tú has matado, narco Que estaba tumbado, escúchame De ático, el escudo, eso lo has visto Pues estaba escondido Había un pincel de la hostia Que me cogía de ático El pavo tumbado Flipas tú Bueno, el ahí también Ahí también me tenía un pincel Guaaah Hermano He visto eso Es que nadie dice, nadie dice nada, men No me dice que hay una persona abajo, men Ah, yo no sabía eso Pero... Narco, pero, pero, pero Nos dispararon, se destruyó a mí Y dije, hay uno abajo, hay uno abajo Pero es que... ¿Dónde corrió? Si yo entré a uno de Classroom y no estaba Y uno... escúchame Es que no lo tengo abajo Escúchame, vaya, eh Vaya, eh Vaya... A mí pintamosos el píxeles ese que ha cogido el pavo What the fuck Jajaja Eh, vaya guardas de mierda, bro En serio Para lo menos de 900... Vamos, chavales Eh, eh Movimiento, eh Movimiento Todo el mundo suscribiendo O sea, ahora mismo que estamos a nada De esos 45 mil suscriptores Vamos allá, eh Que esto se hace Me cago en la hostia Basta ganarle A estos trenjer de mierda, tú Vamos Joder Va Vaya cerdos, tú Lamao No sabía ni... Ni dónde me había matado Claro, yo no sabía ni dónde le estaba disparado Porque es que yo me metí a Classroom Que yo vi que no vi a nadie Yo oye, pero... Pero le estaba disparando arriba ¿De dónde? Tío O no me dice Está abajo, yo Mierda, pero ¿pa' dónde se fue? Vale, ¿están arriba? Sí, claro Y la miradiza de mierda, enático ¿Eso para qué sirve, bro? No entiendo No, eh Están abajo, están abajo, están abajo ¿Abajo no están? No, ¿qué dices? ¿Están abajo? Sí, por atrás Por atrás, ¿no? ¿O por dónde? Sí, están abajo Sí, están abajo Sí, están abajo Sí, vamos por el búnker Sí, por ahora Vale No, hijo, es para nadie Ok, voy Ojito, que van a venir el prefire Me van las cerdas, tú Vale, en abierto, ¿vale? Tiene abierto, tiene escudo A la derecha Sí, tienen ADS a la derecha, ¿vale? Ok Ojito, que van a picar Ojito Si alguien puede tirar flushes Yo, 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 yo Vale, si alguien lo cubre No, no, no hagas eso Queremos guame, cabrones Vale Vale, si me cubrí la derecha Me como al pavo, ¿eh? Espera, espera Espera, espera Espera, voy a tirar granada Te haces el escudo Caramelo Vale, tíralo Vale, tíralo y me meto, ¿vale? Lo he dicho Me cubrí granada, ¿vale? Vale, voy Y ya, ¿vale? Ancestro, yo iría a toro también, ¿eh? Con narco Vale, no pasa nada, no pasa nada Oh, narco Te cubro ya por da Vale Te cubro ya por da Puerta, cubro ya por da Puerta, está puerta, está la puerta Cubro, cubro ya por da Muerto ese Muerto ese Muerto ese Vale, buena Puerta ha tocado Buah, te hizo un peripheral, hermano Vale, no injure Buena Smoke injure, ¿vale? Vale, dale, pucha, pucha Pucha, pucha, pucha Espera, no hay un muco, espérate No hay un muerto Coño Tiro flash ¿Se ha quitado o no? Buena Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Creo que uno principal, Ancestro Creo que viene uno principal A la izquierda ¡Muerto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, señores ahí! ¡Qué buen gol, tío! Mira ese pines de prefer A la cabeza Impresionable, bueno A la cabeza, la tal braza, perdón Jajajaja Bueno, parezca A la cabeza, dice el hijo de puta Ancestro, Ancestro, papi Te dije apóyame en torre Está en la puerta ¿Te fuiste? ¿Te me fui? ¿Te fuiste pa'l coño? ¿Mis huevos? No ¿Cómo así que no? Es que mi peo, bro ¿En serio? Te fuiste pa'l coño Yo te tengo que mostrar los clips Tremendo prefer Te dice, ¿Pero qué? ¿Pero qué hablas tus tupideces? Bueno, a ver, aquí hay de youtuber, ¿vale? Jajajaja Jajajaja Vale, el video es relacionando pa'l sábado Jajajaja Jajaja Joder, bien No, está bien Menos mal que... que le dije a tu que sea pa' todo Que tú no hacíamos nada ahí 4 o 5 personas, tú Lama Pero nada, ¿eh? Literalmente estamos ahí Dos personas, tres personas se hacen nada A ver, no, realmente no... No es así, porque estaba esperando a que se tarda el humo En el momento que se tarda el humo, ya he puseado Ya, pero hay que... hay como mucho hay que estar tres personas No podemos estar los cinco ahí Sí, eso es cierto, sí, sí Tantísima gente, ¿no? Estupidez Y luego lo que pasa es eso Si no refuerzan eso, lo malo es que pueden... Mira, si lo refuerzan, ¿eh? Arriba no están No, están abajo, están abajo Tremendo prefer te hizo el Jager, ¿eh, Paola? No, no me... Vaos, no lo vi ni siquiera, bro Le pegué, pero vamos Pero si fue... No, 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 güey Prefer, prefer No, hizo Prefire Sí, sí, sí Con este ping no... ni siquiera lo vi O sea... Ah, bueno, es cierto, es cierto Me mató y en mi cámara nadie había aparecido en el Discord Mira el Discord Mira tu mensaje personal de Discord ¡El mejor! Muchas gracias por la sub ¡El mejor ahí, joder! ¡Vamos a ganarle 4-0 a esta gente! ¡Hostia! ¡Juepuame ahí! Sí, uno, que sal a puerta que no llueve si te vas Mira acá Me lo e dicho Un poquito el intermíteme, vaya este primero, ¿vale? No, no No, no No piques, aguantad Vale, vení mi cámara de torre, por favor Voy Voy a hacerlo Vale, hay uno hasta arriba narco Hay uno hasta arriba de torre Tengo una de derecha, ¿vale? ¡C4, ojo! Vale, lo muerto Dios santi Acabo de abrir una ventana Vale, con esto. Te cubro, te cubro, te cubro Deja de ver tu... Vale, me voy, ¿vale? No, detrás del escudo, bro Vale, me he comido el escudo Tengo un torre, tengo un torre Me he olvidado Vale, nuestro, ¿vale? Que no te cierre, eh, que no te cierre Ya Hay otro en la puerta, no puede ser No, no Bajo torre, bajo torre Abajo torre, bajo torre What? No Voy para la torre, narco Voy para la torre, narco Voy a marcar Buena, smoke muerto Otro más En torre, en torre, en torre, me regreso contigo Cabrón, pero narco, estamos diciendo que hay una izquierda ¿De qué haces corriendo? No sé con quién estás hablando, men, ¿ok? Hostia, 200 de pinto Es que la mano, ¿cómo vas a estar? Estás viendo a mí, al Pablo Ya, eso es cierto Pero cabrón, si lo has escuchado No escucha a nadie, men Cabrón, ¿qué cascos tienes? No sé broma, mañana me compro un nuevo Siempre te lo sabes a 6 30 euros 30 euros Hostia Tío, lo has escuchado, oye Sí, 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 lo has escuchado mucho nada más Y en porción, ¿no? Sí, sí, sí Yo me voy a ir por abajo Hostia, jugo con Black Ice, tú Aquí el que no lleve Black Ice y no juega, ¿eh? ¿En serio? Vale, pues me pongo un personaje con Black Ice Es que no quiero Black Ice No tengo, eh Buah, 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 se me complica No sé Oh, bonito, Ancestro con Bandit Bonito No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, tío ¿En serio? No sé, no sé, no me acuerdo, no sé Si te da cuenta, no Va, chavales, va, 2-1, va Va, vamos a analizar estos cerdos, bro Literalmente, vamos Va A ver, yo estoy 4, vale, si te he cifrado de monedas 3, 2, 2 Dime Sí Sí Bien por qué Lecho, hemos sacado todas rondas en el ataque, vale bastante bien Pone esta ático a mí, ¿no? Vale Voy a hacerle spam, eh, voy a hacerle spam Biccerdo, eh Bueno, lo haces tú, Narco Lo hago yo en por culo, bro En serio Me faltan refuerzos, es que estoy refazado 100%, ¿no? Ah, no, me acaban de ver, tú Tienen un drone holdeando por si les abro la ventana de wow Que sí, que sí, que te digo, porque... Que soy súper fecha Tenemos que tener un drone Es que ni han suenado cerca, tú Es verdad, cogelo tú Pero tenía el de WTF Tienen un montaña IQ Jace Son los que vi Eh, ¿ha puesto Jäger en inventar a doble? No Joder, tío No, y nos ha inventado a doble ahí No hay un Jäger ahí, no hay un Jäger ahí No hay un Jäger ahí Perdonado, ¿vale? No estéis todos en la misma posición, ¿vale? Hay más... Yo me quedé en blanca, joder Vale, el montaña ya está en oso, eh, ojo Trofeo Bueno, me voy a quedar aquí Sí, sí, quédate Aguantamos, ¿vale? Necesitamos posiciones Abren No, abren atrás Me quedo en su puta madre, bro No mueras ahí, ¿vale? Narco, como mueras tú hemos perdido Muertos, venga, sueldo armado ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? Afuera está montaña incapitado Tuve que saltar desde la ventana de armario ¿Lo puedo matar si le salto? Bueno, bueno ¿Dónde está montaña? Ese era capitado ¿Montaña está en escaleras principales? Ok Aguantamos ¿Dónde es ese? Última apertura, ¿vale? Sí Vale, montaña lo tenemos Sí En oso Apertura, ojo, eh No tengo camaras para ayudarle ¿Le tengo bisel? Me he metido a niña, vale, aguanta Apertura, se abre ¿Se vuelve a meter? Vale, contigo, buena La otra... Sí, apertura Se va para atrás Que lo mato Si le tiras humo yo creo que lo matas Está todo a la derecha Ahora mismo atraviesa El tema de los humos de paredes Venga Vamos ¿Se revisan ahora la paredes? ¿La paredes? No, no, no No creo Yo muero freado Estoy tirado por la puerta Vamos, GG, GG Es que sé que me tiré una azul Vaya hostia, eh, señores Vaya hostia, le hemos metido Sí, señor Venga, es A la siguiente Si quieres Te vas a estudiar, amigo Venga A estudiar Que mañana hay instituto, amigo Que mañana hay clase A estudiar Venga, acostarte A acostarte, amigo Venga, venga 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 Baila bandería Bien, me gusta Bien, potente Que me gusta ¿Qué nos ponemos aquí? Eh Alambri Trampas 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 Perfecto Vamos, chavales, eh Vamos, chavales Esos like Arriba, eh Vamos, esos like Arriba Y esas suscripciones Vamos, eh Vamos a ganar Estos trajes de mierda Que le tengo ganas Le tengo ganas A esta gente Tú no lo comemos Partido a partido Chavales Va Te voy a cagar Ay, ay No, pero Ancestro No, no hagas eso, bro Es un tipo de toxicidad No lo aconsejo Tío, vaya pavo Porque igual luego nos pueden pintar la cara Es que no Es que Trampillas, ¿vale? Wow Wow Siguiente es el Tranger Ahora más Toria Claro, tío Es que Puto Ancestro, tío Qué ganas de poner loterías, eh, cabrón Jajaja Tío, hijo de puta Tampillas cerradas Tampillas cerradas Sí, ¿verdad? Eh, no Ah, sí, vale Sí, está el bandit Vale Puerta principal es cerrado, vale No vayáis a... No vayáis a por aquí, no Cierro a Freezer, ¿vale? Ok Ok Eh, y esta la cierro, ¿no? O sea, vamos a poner la mira Pones la mira, ¿no? Puedo poner la mira ahí Agachado o parado Eh, como veas Yo cerraría principal, eh Eh, principal No, casi se la pegó, bro En garaje, principal Joder Bueno Te llevo principal, ¿vale? Blitz, tío Blitz en por torre No te lo he dicho yo Blitz, ah, pues van guay, entonces Claro, no, no Si te lo he dicho Tiene mierda a Prince y ni piques, ¿vale? En... Fridge, en Fridge, en Fridge Va uno Está en la puerta ya de Fridge En la puerta de Fridge La puerta de Fridge Hostia Dos en Fridge, dos en Fridge Ok No No, no, no Me cago un 10, tío Defensores eliminados Misión fracasada Oooooooooooo Vamos a agarramelo Hostia, lo peor es que no me había visto, tío What the fuck No le he pegado ninguna con el puto cuerpo a cuerpo Vale, hacemos igual Eh... ¡Ancesto no se ha escondenado! Eso le pasa a Ancesto y pelota Muy calma Eh... Me he muteado para gritar eso, perdona No lo quería decir en Gonzalo Igual, vale Voy a poner una miralla viendo para túnel y otra viendo para escaleras de torre Va, va Vale, ten en cuenta, Ancesto Estos tíos son supertryhard O sea, si te das cuenta, no ha entrado ni un solo drone a punto Y así llevan... Bueno, a partir del que hemos jugado antes han hecho lo mismo Esto es la proliga y no se lo no me voy a mentirar Tío, es una prema de hipertryhard Protecan las bombas Que esto, si no ganamos, me voy del directo Ah, si no gano, me voy, así lo digo Yo igual No, no, yo gane o pierda Tranquilidad Esto se gana Que no parte el único Esto, esto Es que, me ha hecho gracia Es que es para meme, bro Ancesto diciendo él Y los Ancestros Muriendo por un puto bolita Ehhh Quema la trampilla Voy yo, voy yo ¿Qué te haces? ¿Lo tiraron algo antes? ¿Aquí justo aquí en el medio? Sí, ahí ¿Trojuro? Lo mismo Lo he dicho, ni un entorno es como un gusto Aparece que estamos en una personalizada 0.5 Tú He dicho, en Freezer necesitamos si o si Alambres mierda, ¿vale? En Connector no te vas a quedar, Melo Tipo, inclusive, ¿verdad? Necesitaríamos que alguien se quedara en Freezer aquí, pillando Freezer Ok O sea, sabe Su de puta, tú Eh, atrás Vale, ¿qué hacemos? No me lo creo, tío Y me estamos tropeando las partidas Hostia, tío Pues ya mucho no puedo hacer, eh Tienen un tío en torre, pero Cocina Último agente aliado en pie Desactivador de bombas colocado con éxito Misión fracasada Buenas, Cetrito No pasa nada, eh Tío, literalmente ¿Cómo coño no hemos cerrado lo más importante del mapa? Mira, mira eso ¿Cómo coño entraron así, bro? ¿El flech entró solo y mató a tres? Sí, tal cual, tal cual Sí, sí Y por favor No quiero volver a salir con un puto Smoke afuera ¿Vale? El que sea un puto Romer que vaya a cerrar la trampilla Madre mía ¿Tan difícil es entender eso? Es que los Romer no se me van a trampilla Es que apenas hay un Romer Y eso es eso Y eso no quiere cerrar putas trampillas No me da tiempo ¿Cómo coño voy? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué? Dos alambres y tres y dieces Guau Bueno, es cierto, Echegar ¿Y con el wand de la Fiji? Nunca se ovió el aquí De momento aquí no se ovió el aún Tío, pero es que los pongo con el puto al culo Nos han entrado antes Por freezer No ponemos nada en freezer ¿Estamos tontos o qué? Es que estamos tontos No hacemos cosas Es que la persona que se está Romeando Tiene que parar el push por freezer Melo Eso es lógico Y me quedé en freezer toda la puta ronda Y entraba en el punto de una Debe usar el drone para localizar una bomba No estás meando, así lo digo Pero peor Que esto se gana O sea, ahora mismo por la mierda Todas las cidades que hemos dicho al principio Que eso siempre se dice al final Perdemos Ahora, listo la ronda Así que somos imbéciles, tío Claro O sea, si ya de por sí son tryhards ¿Vale? Que no enseñan ni los drones Me jate cuando le dices easy En un 3-1 Es ridículo Van a cocinar parece Están en cocina Literalmente Se han estudiado esta defensa Tres meses Y ha salido el mejor O sea, el juego hace un mes Sí, eso es un equipo Son unas basuras que hacen screams Todos los días, bro Nunca han llegado a ningún lado Se me escucha ahora Ahora sí, ¿no? Vale, vale Se me escucha, ¿no? Sí Vale, vale Es que he tenido un problema con el micro Vale, tenemos uno en torre grande, ¿vale? Punto, torre grande uno No Había uno por más Pero Neo, torre... ¿Cómo está torre pequeña? Limpia, supongo, ¿no? A ver Sí, sí No sé Info, tío Vale, vamos a torre Torre pequeña limpia Hay dos Ojo en la puerta, ojo en la puerta, ¿eh? Vale La puerta, la puerta Sí, sí Ojo, hombre Si alguien rompe la puerta Dime Guau, bro, en serio Vale, tenemos entrada casi directa, ¿vale? No han reforzado en ducha Me tenéis que holdear esa puerta si queréis que... Tiene el capham, ¿vale? Sí, me la holdeas Tipo, tengo que abrir eso No, está en la puerta Claro, al menos lo tienes enfrente, ¿eh? Sí, necesito que metáis presión, ¿eh? Vale, sí lo puedo echar de aquí Está solo Vale ¿Y el que está detrás mío? ¿O termines en mi dragón? Vale, tío, no puedo Hay dos tirados ¿Dos tirados? Uy Bueno Vaya telita Pues cojan trampitas Pero tropeada flipante, tío Vamos a arriba, Kits Sí, sí Debo joderle la escopeta No te hagan por culo, tío Putarme campeando Y la con escopeta ahí Deja Un dios Un dios Un dios Bandido Sí, yo me pillo Bueno, vale Eh, bandido Sí Bandido Pero me quedo quemando No No, no, no No, no No, no Eh, vaya atropeada Sé que no te lo he dicho yo ya Se me queda el micro, se me rompe el micro Me cago en la hoja Chavales, joder Hay que ponerse la pela Hay que ponerse la pela Partido, partido ¿Quién está en el coño? Sí, estaba atrás de Pablo ¿Qué pasó? No, no, yo no me metí primero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Porque el pavo me ha sumo la puerta que supuestamente me estaban holdeando Yo iba a abrir Esto es payas el coño ¿Qué cojones con este conector de ático? Voy, 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 voy Pablo, sube el ánimo Escúchame Partido a partido Cholo Si me o... Eh Estoy más animado Que... ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora viene lo bueno, chavales! Ya os lo digo yo Vale, cojan posiciones Estamos todos en blancas Hay quinático Tiene que darse alguien ático cien por cien, ¿vale? De hecho, por distancia tendría que ser tu... Bueno, no, da igual No hay nada de literas, ojo Vale, glitch en ático, ¿vale? Dos blancas, dos blancas Lleno de agachados, bro Blancas y niños, ¿vale? Vale, vale, vale Blitz, 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 blitz con arco, blitz con arco Vienlo Vale, aún no repelando blancas Desactivador de bombas puesto No, lo estaba escuchando, tío Preparad su sed Wow He escuchado al canal de la derecha Y no sabía si era el muerto Moviéndose o este, tío Eso no pasa por puto retrasado, tío Vale, tenemos... ¿V 감 CRT soprintDeares? Seguí Seguí